¿Qué vas amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas ¿Y qué cambiarás? Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Vete olvidando de esto que hoy dejas Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Vete olvidando de esto que hoy dejas ¿Y qué cambiarás? Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente Te haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Si no te hubiera sido Sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Eres tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Timón, mi timonel, mi barco y todo, mi mar, mi ancla, mi arena y mi caña de pescar Mi brújula y mi norte, mi puerto y mi soporte, mis velas y mis redes, mi pesca y mi muelle Mi drama, mi napalm, mareo, mi capitán y mi tripulación ¿Qué más puede pedir el corazón? Mi piano, mi papel, mi tinta, china, verso y todo Mi mejor musa, mi guitarra y mis intentos de canción Mi alfabeto en español, mi mejor inspiración Mis cuartetos, mis clavijas, mis ideas sin valijas Mis cartas, sin correo Esta historia merodeando la razón ¿Qué más puede pedir el corazón? Tú, el teflón donde resbalan mis problemas Tú, mi paz y mi batalla, mi verdad y mi novela Tú, mi vicio, mi adicción, mi filosofía Mi coherencia y mi locura, mi desorden, mi armonía Tú, mi remedio y mi mal Tú, mi semilla, mi jardín, mi jardinero, flor y todo Mi mejor abono, mi hoja y tallo, mi grama y mi raíz Mi sol, mi regadera, mi agua y coladera Mi fertilización, mi estambre y cornasol Mi polen, mi pistilo en sedo Mi lluvia, mi pétalo y botón ¿Qué más puede pedir el corazón? Tú, el teflón donde resbalan mis problemas Tú, mi paz y mi batalla, mi verdad y mi novela Tú, mi vicio, mi adicción, mi filosofía Mi coherencia y mi locura, mi desorden, mi armonía Tú, mi remedio y mi mal La criptonita de este super mal ¡Gracias! Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor El Espíritu Santo 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 Vives 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 Creo Vives 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amor del bueno desde que la vi Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno Para pintar su nombre y presumir Me quiso cuando al borde de la meta Llegué penúltimo en la maratón Me quiere de insensible o de poeta De genio, de ministro, de bufón Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar Ella es mi novia y no anda con chantajes Ni pone reglas de fidelidad Me ha alcahueteado a cada personaje Sin importarle la exclusividad Me quiere igual si voy de guerrillero O gano el premio Nobel de la paz Me da igual si voy de último o primero Si estoy de conformista o de tenaz Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Y le está costando un poco caminar Del peso de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar Mi novia siempre tiene un plato puesto Por si algún día pienso regresar Y preparo en el banco un presupuesto Por si podría algún día necesitar No hay curva que me aleje de mi novia Si nunca o en sus labios son quizás Y aunque la analogía ya es tan obvia Sabrás que te hablo solo a ti Mamá Chau Mi polvo Me d 너 Juntla Te Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fuiste sin siquiera despedirte, pensaste ya después me buscarás. Pues mira, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó. Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor. Les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Te fuiste sin decirme los motivos. Y yo me preguntaba qué pasó. El tiempo se te fue pasando. Y ahora tú me dices que quieres regresar. Y vienes a contarme tu tristeza y quieres aclarar la situación. Y yo me preguntaba qué pasión. Pretendes que yo olvide los detalles, que perdone todo y volvamos a empezar. Y yo me preguntaba qué pasión. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Nunca tú debiste decidirlo, nunca tú debiste decidirlo, nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, nunca tú debiste decidirlo. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún, o es una realidad. Pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte amor que otra vez he amanecido. Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo, nada es como ayer. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame, hoy que tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre, aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires pa' mi cielo, por cada estrella que aparezca amor es un te quiero. Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo. Que el tiempo es cruel y a nadie quiere por eso te digo. Abrázame muy fuerte amor, manténme allí a tu lado. Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma u otra diario. Amor que nunca del dolor he sido partidario. Pero a mí me tocó sufrir cuando con quien creí. En alguien que juró que daba su vida por mí. Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene. Abrázame muy fuerte amor que el tiempo en contra tiene. Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno. Abrázame que no me importa saber quién es uno. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca persona. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca persola. Abrázame que mi gente como es mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruela. Abrázame que el tiempo en contra tiene. ¡Gracias! 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 Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto ¡Gracias! ¡Gracias! Te sabías el popurrí del camasutra Y burlábamos y burlábamos la ley de gravedad Intentábamos de todo sin preguntas Y mentíamos con toda honestidad Y mentíamos con toda honestidad En pleno siglo XXI En pleno siglo XXI Trogloditas del amor a natural ¡Gracias! Se nos cedió un pide y comiso Por unos días el paraíso Para los dos Cavernícolas Eso fuimos Eso fuimos Sin patria Sin futuro Sin hogar Éramos dos y nos bastaba ¿Quién sabe Dios que nos gustaba Vivir así? Cavernícolas 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 Eso fuimos Jugando diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido ¿Quién sabe si era permitido Vivir así? Yo te decía belleza Yo era el flaco Jamás memorizamos Apellidos Sutil veneno tan afrodisiaco No depender de ningún sustantivo Jamás hablamos del futuro Solo el presente era seguro El resto Humor Cavernícolas Eso fuimos Eso fuimos Sin patria Sin futuro Sin hogar Éramos dos y nos bastaba ¿Quién sabe Dios que nos gustaba Vivir así? Cavernícolas Eso fuimos Eso fuimos ¿Quién sabe Dios que nos gustaba? La cueva La cueva se convirtió en casa La cueva se convirtió en casa El azar en mansedumbre Se fue hicieron la libertad Cavernícolas 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 La cueva se convirtió en casa No tenía nombre y no tenía nombre No tenía nombre ni apellido ¿Quién sabe si era permitido Vivir así? Jócte de sea belleza Júr el flacon Y mentíamos con toda honestidad Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré Volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor Pero tampoco amor No niego, no te voy a enamorar No niego, fue mucho mi dolor Pero eso ya no es lo mejor Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo no es lo mejor Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Porque yo te aclaro de una vez 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 Yo te aclaro de una vez Yo te aclaro de una vez No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada, que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí, desde pequeño, eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Beso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer, mucho más Hasta que te conocí Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer, mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero, pero te encontré Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo jamás lloré Oh, 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 oh Haberte conocido, porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala, si muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, 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 vete mi pena Vete, no te quiero, no te quiero ver jamás Vete 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando te acuerdes de mi Échale un suspiro al viento Y mandame un sentimiento Que me hable un poco de ti Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mi Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre Siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Yo pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Siempre 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 Vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Y me gusta esconderme Y me gusta esconderme Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches Sé que roncas por las noches y que duermes de breves Sé que dices que tienes veinte Sé cuando tienes veintitrés Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la vida Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la vida Dime si él te ama la vida Ve lo que te ama este loco Que dejaste en libertad Reconozco lo que piensas Antes que empieces a hablar Seré tus ciento cincuenta dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar Imagino esas charlas que en mi honor han de entablar Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco que hasta sé me has de extrañar Dime si él te conoce la vida Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él tiene la sensibilidad Dime si él te conoce la vida Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco Dime si él te loco Que dejaste en libertad Dime si él Y es que tanto te conozco que hasta podría jurar, te mueres por regresar. El perfume de su almohada, tú lo conoces bien, y la humedad de sus sábanas blancas también. Suerte la tuya, que puedes tenerlo a tus pies, sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel. Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene, y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú, que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú, que tarde tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú, que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? Esas noches de locura, tú las disfrutas bien. Esas noches de locura, tú las disfrutas bien. ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, que tarde tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú, que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú, que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú, que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú, que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú, que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú, que con ternura cura sus fiebes? ¿Quién como tú, que con ternura cura sus fiebres? Vamos a lua, 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 vamos a bailar Este es un lugar y ardiente donde todo es diferente Donde siempre de repente bailarás toda la noche ahí Este es un lugar y ardiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí Esta noche te invito a bailar esta noche, mi amor ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a lua, 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 lua ¡Vamos a bailar! Vamos a Noa, 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 Vamos a bailar. Vamos al noa, 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 vamos a bailar Vamos al noa, 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 vamos a bailar Vamos al no, no, vamos al no, vamos al no, vamos al no a bailar Perdoname Mi gran error De querer detenerte, pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr, ahora sí se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú no es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr, ahora sí se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minifalda El escote en su espalda, llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía de qué pantorrillas Llovió un poco más Eran las 10 con 40, zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba la pierna Saco un cigarro algo extraño de esos que te dan risa Le ofrecí fuego deprisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quién llora y me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir a engañarme No caiga usted por amores debe de levantarse Le dije Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse Y me sonrió Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su falla Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa Para qué describir lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola Sufro aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente El abrazaba una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario Y es menos Me pregunté Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi siempre a las diez en el mismo lugar Un saludo Gracias por ver el video. Hoy he vuelto a escuchar, al silencio gritar, tu nombre, tu nombre. Y comienzo a sentir, la nostalgia en mi ser, sin poder evitar, un lamento de amor. Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo lejarte de mí. Y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decides volver, y creer que es posible empezar, una vez. Hoy he vuelto a sentir, deseo de hablar, decir que te amo. Que no puedo olvidar, esos días de ayer, que hay momentos que ya, no me puedo calmar, sin ti. Y aquí estoy, esperando por ti. Sin poder entender, que te hizo lejarte de mí. Y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decides volver, y creer que es posible empezar, una vez más. Esperando por ti, sin poder entender, que te hizo lejarte de mí. Y aquí estoy, y aquí estoy. ¡Gracias! 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 Yo no digo que te amo, ni tampoco que te extraño, cuando no estás aquí Ni te digo que te quiero, ni te ofrezco el mundo entero, para que no se mentir Para que digo esas cosas, aunque suenen tan hermosas, si no he de cumplir Yo no te ofrezco mi vida, pues no sé si pronto un día, me vaya a morir Mi amor no está en esas palabras, está adentro de mi alma Y con hechos te lo voy a demostrar Y así sin repetirte que te quiero, sin ofrecerte el mundo entero Te darás cuenta que es verdad Que es verdad Yo no digo que te amo, ni tampoco que te extraño Cuando no estás aquí Ni te digo que te quiero, ni te ofrezco el mundo entero Para que no se mentir Para que digo esas cosas, aunque suenen tan hermosas, si no he de cumplir Yo no te ofrezco mi vida, pues no sé si pronto un día, me vaya a morir Mi amor no está en esas palabras, está adentro de mi alma Y con hechos te lo voy a demostrar Y así sin repetirte que te quiero, sin ofrecerte el mundo entero Te darás cuenta que es verdad Y es verdad Mi amor no está en esas palabras Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Música Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Música Bésame así despacito y alarguemos el destino Música Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Música Música Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Música Música Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar Música Señora de las cuatro décadas Señora de las cuatro décadas permítame descubrir Que hay detrás de sus hilos de plata Y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar Música Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Porque notelo usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte Notelo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Música Señora de las cuatro décadas No insiste en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar Música Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Porque notelo usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte Notelo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Música Como sueño con usted señora Imagínese Imagínese Que no hablo de otra cosa que no sea de usted Que es lo que tengo que hacer señora Para ver si se enamora De este diez años menor Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora Música 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 Te me vas sin decir adiós No me das ni una explicación Yo no sé si te vuelvo a ver Pero yo, yo te esperaré Me he muy bien Si tu ausencia me mata No puedo más Las noches son largas Te busco en mi cama Y tú no es más Quiero encontrar un camino Que te haga volver Quiero entregarte caricias Que no te traigues ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Yo no sé dónde estás, amor Ay, amor Yo no sé qué será de mí Mi espalda Te perdí y no sé por qué Si jamás yo te traicioné Ven aquí, dime la verdad Yo sabré, yo sabré entender Me duele el rechazo, me hiere el recuerdo y la decepción Que no tengo tus besos, me siento perdida sin ilusión Quiero encontrar un camino que te haga volver Quiero entregarte caricias Que no te entreguen Ay, amor Ay, amor Yo no sé dónde estás, amor Ay, amor Yo no sé qué será de mí Mi espalda Música Quiero encontrar un camino que te haga volver Quiero entregarte caricias Que no te entreguen Que no te entreguen Ay, amor Ay, amor Ay, amor Yo no sé qué será de mí Mi espalda Yo no sé qué será de mí Mi espalda Yo no sé qué será de mí Mi espalda Yo no sé qué será de mí Cada momento de mi vida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien O ven ya Oh, ven ya Querida Piensa en mí solo un momento y ve Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh bella, oh querida, hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh querida, ven a mí que estoy sufriendo Oh ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sienta nada bien Ven querida, por lo que quieras tú más Ven, más compasión de mí Ven, mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Querida Eh, eh, querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Ahá, ahá, tú, ves a mi soledad Tú Yo no puedo ni te quiero olvidar Dime cuando tú Ey, tú Dime cuando tú Ey, tú Dime cuando tú Hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Siempre 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 me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Digo Otra Otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad Feliz Navidad Y yo sin ti En esta soledad En esta soledad Recuerdo el día que te perdí Exacto Gracias por ver el video. Duele verte con un tipo al que le faltan las ideas y le sobran argumentos. Duele verte anestesiada porque así se dio la cosa, porque así quiso tu suerte. Mientras yo caliento el banco de suplentes con la camiseta puesta pa' incluirme en tu futuro. Mientras yo te doy de día lo que no cumple en las noches. Aquí está tu clandestino pa' jugar al escondite como amante guerrillero. Pa' cubrirte tus carencias de ternura y de sembrero. Aunque yo no esté en la foto de la sala de tus padres ni en el bautizo del sobrino. Cierra puertas y ventanas que el mismísimo cielo pondrá una sucursal. En el séptimo piso a las once cincuenta mientras duren los besos y permita el reloj. Cierra puertas y ventanas que en noventa minutos habrá que condensar. Las caricias que caben, en los huecos que dejan, los encuentros furtivos y la soledad. Y es que tú ahora tienes dos y a mí me dividen una. Puede ser que tu conciencia te castigue por las noches y te alienten las mañanas. Puede ser que un día de tantos nos quedemos sin futuro y tú sigas con tu teatro. Mientras tanto dame un beso atrincherado, besos que por ser culpables son como agua en el desierto. Tómame como al tequila de un golpe y sin pensarlo. Que si alguien sale ganando, eres tu querida amiga aunque pienses lo contrario. Y es que tú ahora tienes dos y a mí me dividen una. Cierra puertas y ventanas que el mismísimo cielo pondrá una sucursal. En el séptimo piso a las once cincuenta, mientras duren los besos y permita el reloj. Cierra puertas y ventanas que en noventa minutos habrá que condensar. Cierra puertas y ventanas que el mismísimo cielo pondrá una sucursal. En el séptimo piso a las once cincuenta, mientras duren los besos y permita el reloj. Cierra puertas y ventanas que el mismo cielo pondrá una sucursal. De mi llanto va a escaparado, pues me he dado cuenta que yo no soy del tipo que a ti te convencé. No puedo creer, después de ver tu rostro frente al suyo Ya comprobé la realidad, que no es a mí a quien quieres, lo aseguró Tu sonrisa era otra, tu mirada también, pensé que te estorbaba, quise echar a correr Te olvidaste por segundos, que yo estaba junto a ti, y al sentir que te observaba, tú quisiste fingir Creo que debemos terminar, no quiero retenerte junto a mí Siento que es mejor para los dos, olvidar nuestras promesas, sin dañar el corazón Ya lo entendí, porque a mi lado eres diferente Soy distinta a todo lo demás, y ahora tú no quieres, te arrepientes Es lo mejor, dejar por siempre todo lo vivido Mira que te amo de verdad, más quiero que te vayas, te lo cuido Tu sonrisa era otra, tu mirada también, pensé que te estorbaba, quise echar a correr Te olvidaste por segundos, que yo estaba junto a ti, y al sentir que te observaba, tú quisiste fingir Creo que debemos terminar, no quiero retenerte junto a mí Siento que es mejor para los dos, olvidar nuestras promesas, sin dañar el corazón Tu sonrisa era otra, tu mirada también, pensé que te estorbaba, quise echar a correr Me olvidaste por segundos, que yo estaba junto a ti, y al sentir que te observaba, tú quisiste fingir Tu sonrisa era otra, tu mirada también, pensé que te estorbaba, quise echar a correr Me olvidaste por segundos, que yo estaba junto a ti, y al sentir que te observaba, tú quisiste fingir Tu sonrisa era otra, tu mirada también, pensé que te estorbaba, quise echar a correr Me olvidaste por segundos, que yo estaba junto a ti, y al sentir que te observaba, tú quisiste fingir Este quisiste aceptar, que me tenga que quedar, algún día sin usted Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero que usted no es Pero qué necesidad, para qué tanto problema, no hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de ser, de hablar, de hablar así sin pedras Pero qué necesidad, para qué tanto problema, mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Pero mientras llegue el día, me imagino de que espían, y más te amo cada vez Y aprovecho tiempo y vida, a su amor, aunque escondidas, pues tengamos ya que ver Pero qué necesidad, para qué tanto problema, no hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de ser Y más te Pero qué necesidad, para qué tanto problema, mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Ellos le frenan Seguiré que sus papás Las otras le pedirán Que me deje de querer Noche a noche rezarán Y a día le dirán Que eso casi no está bien Pero qué necesidad Para qué tanto problema No hay como la libertad De ser, de estar, de ir, de amar De ser, de hablar, de andar Así sin penas Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver Feliz cantar, bailar, reír Soñar, sentir, volar Ellos le frenan Y quizás hasta querrá Que me lleve para allá La tristeza de una vez Y la vez Daño ya no le hago al verde Contra más Y contenerle más Con daño le hago un bien Sí, un bien Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad De ser, de estar, de ir, de amar De ser, de hablar, de andar Así sin penas Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver Feliz cantar, bailar, reír Soñar, sentir, volar Ellos le frenan De ser, de estar, de occasionally Soñar, bailar, reír Soñar, bailar Soñar, bailar Si no lesutto Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, sonar, sentir, volar Ellos le esperan, ellos le duelen, pero para qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, sonar, sentir, volar y una entrega Mientras yo le quiero feliz, cantar, bailar, reír, sonar, sentir, volar y una entrega Mientras yo le quiero feliz, cantar, bailar, reír, sonar, sentir, volar y una entrega Por pensar, que tú volverás conmigo Y saber, que ahora ya tienes abrigo, aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor Porque tengo temor A las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar Como es posible Olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora sólo viene Y tú Ni te acuerdas De mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Que nunca amaneció Olvidar Olvidar Como es posible Olvidar La única vez que supe amar Olvidar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora sólo viene Pero ahora sólo viene Y tú Ni te acuerdas De mí Pero ahora sólo viene Y tú Ni te acuerdas De mí No, no, no Yo tengo una guitarra vieja, preñada con esta canción Amigos que nunca aconsejan, y un beso a mi disposición Lo poco que tengo es tan poco que vale un millón Yo tengo el aire que respiro, y el mar todito para mí Amores viejos y suspiros, y si alguien dice no, yo sí Lo poco que tengo es tan poco que es también pa' ti Las huellas de tus pies descalzos, el humo de la cafetera Tres cuadros surrealistas falsos, tu risa que trae primavera Aunque el tiempo esté fatal, lo poco que tengo es tan poco pero es esencial Tengo un aguacero para mi verano, y una ola para surfear Una sombra que me sigue a donde voy, y dos pies pa' caminar Lo poco que tengo es tan poco que hay pa' regalar Tengo la noticia de que no es noticia, de que no me importa nada Aprendí a graduarme en todo de aprendiz, y no imploro va a pasar Lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz De lejos está la fortuna, de lo que venden en la tele Si es gratis ir a ver la luna, que no se queje al que le duele Lo poco que tengo es tan poco que no hay quien me ordene Tengo un reloj entre las nubes, un sueño que se va de fiesta Tus pechos como los querubes, la tarde para hacer la siesta Aunque el mundo esté al revés Lo poco que tengo es tan poco que ganas terés Tengo un aguacero para mi verano, y una ola para surfear Una sombra que me sigue a donde voy, y dos pies pa' caminar Lo poco que tengo es tan poco que hay pa' regalar Tengo la noticia de que no es noticia, de que no me importa nada Aprendí a graduarme en todo de aprendiz, y no imploro va a pasar Lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz Habla Habla Si abrazas a tu almohada, si pierdes la noción Si sientes su mirada apuntando al corazón Si nada es normal, y vas como al revés Y todo gira, gira, gira Empieza la partida Si guardas en tu sueño Un sitio para ver Si esperas con la noche, como empieza amanecer Si tu imaginación Ya no te deja respirar Y prende fuego, fuego, fuego Y entonces no hay remedio Ay, 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 es el amor quien llega Ay, 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 despierta que se va Él es el único mágico pívolo Si es el amor apuesta todo a ganador Ay, 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 permite que te atrate Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único piquero cínico Si se presenta una batalla Sale siempre vencedor Si miras las estrellas Buscando no sé qué Si sientes que tus ojos se hundecen sin querer Y si notas que el calor Te viene a golpes de tensión Y pega fuerte, fuerte, fuerte Entonces mucha suerte Ay, 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 es el amor quien llega Ay, 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 despierta que se va Él es el único mágico pívolo Si es el amor apuesta todo a ganador Ay, 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 permite que te atrate Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único pícaro cínico Si se presenta una batalla Sale siempre vencedor Ay, 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 permite que te atrate Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único pícaro cínico Si se presenta una batalla Sale siempre vencedor Ay, 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 es el amor quien llega Ay, 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 despierta que se va Él es el único mágico pívolo ¿Sabes, amor? Amor, yo nunca te he olvidado Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece Sabes, amor Siempre te he recordado Te miro en cada flor que al colibri se ofrece Sabes, amor Yo siempre te he encontrado En cada malva que florece En cada pájaro que canta Cuando amanece y anochece Yo te recuerdo Cuando el aire no las vece Cuando la noche es blanca Cuando a las siete se oscurece Cuando la lluvia cae Cuando desaparece Cuando desaparece Cuando la luna sale Y cuando el sol se ve Yo te recuerdo Cuando la noche es blanca Cuando la noche es blanca Que te recuerdo Gracias.